Buenas noches, creo que es muy importante que como seres humanos no nos quedemos callados ante las atrocidades que se llevan a cabo en estos momentos y desde hace unas semanas en la Franja de Gaza, atrocidades de las cuales son víctimas civiles y lo más triste de todo, niños que están atrapados en una guerra injusta, una guerra que tiene antecedentes históricos desde muy atrás y que es un tema sumamente complejo, pero que en resumidas cuentas lo que debería hacer es que se permita existir a Palestina con libertad, que se permita que exista Palestina como país y que se acabe el bloqueo israelí en la Franja de Gaza y en toda la zona que por derecho, por historia, le pertenece a Palestina. Es muy muy doloroso saber que en este momento hay familias que están siendo masacradas, niños que están dejando de existir, asesinados por las armas de un país poderoso como es Israel, el cual es apoyado y protegido por Estados Unidos, que como siempre tiene una una doble moral ante los acontecimientos mundiales, condenan a Rusia por la problemática en Ucrania, pero protegen y avalan la masacre y los crímenes de guerra que están ocurriendo en Palestina. Yo lo único que quiero expresar es que no nos quedemos callados, que actuemos, que nos manifestemos y que nos solidaricemos con una Palestina que quiere ser libre, esperando que deje de correr sangre inocente en el Medio Oriente. Es cuanto.